hemos podido detectar una nueva variante Omicron en la provincia de Guayas. Esta variante Omicron fue detectada el día de ayer. El paciente que tiene COVID con esta variante fue detectado el 12 de diciembre de este año y ya está en cuarentena, está en aislamiento él y su familia y además estamos ya trabajando con nuestros equipos de vigilancia para hacer los cercos epidemiológicos dentro de la provincia de Guayas. Hay que recalcar que este caso no tiene relación con el caso de Quito que llegó hace algunos días al Ecuador y que este caso fue o esta persona se contagió en la ciudad de Guayaquil en un evento social. Por tanto, nosotros informamos esto a la ciudadanía para que se tomen las medidas correspondientes también en cuanto a las normas de bioseguridad, al mejoramiento de los procesos de vacunación para que todas las personas que todavía les faltan completar sus dosis, que les faltan completar sus esquemas o que necesitan ya su dosis de refuerzo, puedan en este momento acercarse a cualquier centro de vacunación para que reciban las mismas. La paciente está estable, está con una sintomatología leve y estamos nosotros en vigilancia continua de ella y de sus contactos. Hay que destacar también que el paciente de Quito se mantiene también estable, no ha tenido ningún tipo de recaída y de sus contactos tampoco hemos tenido pacientes positivos para COVID en los pacientes que hemos reconocido como contactos del vuelo de Panamá a Quito. Gracias.